...como vemos España, Europa y el futuro, en definitiva, de nuestros hijos. Creo, sin duda, equivocarme si digo que vivimos un momento delicado, que vivimos un momento de incertidumbre, que vivimos momentos de cambio, que vivimos momentos globales, además, no solo locales. Y por eso quería empezar por lo global. Me parece que a veces se nos olvida cuando nos ponemos a hablar de nosotros mismos, que vivimos de los españoles, o a algunos de nosotros, como digo, que me solo hablan de lo local y me olvidan hablar de los españoles. Se nos olvida lo que nos viene y donde viene mucho, es el mundo global. Y en este mundo global podemos discutir eternamente sobre nuestra nacionalidad, nuestro plazo de unión, nuestra constitución, nuestra historia, nuestra guerra civil, o podemos también incluso mirar el futuro. No lo descarto, estaría muy bien también. Y a mí me, la verdad que me preocupa, como padre también, y como político, que estos días nos centremos a veces en cosas muy, muy, muy concretas y olvidemos a dónde vamos, no dónde quiere estar España en el mundo. Por eso quería empezar por ahí. Me parece que el mundo global va a suponer una revolución en el mundo laboral. Hay empleos de hoy que no van a existir de aquí a 10 años, hay nuevos empleos que no existen hoy. Cuando vemos un conflicto entre Cabify, Uber y Taxis, parece una batalla entre conductores. Pero la gran pregunta es, ¿quién de ellos va a ser conductor de aquí a 10 años? Y es la pregunta que no nos estamos haciendo. Por ejemplo, o estamos hablando de protección de datos, de tecnología, olvidando también cómo puede ayudar eso para curar a más personas, en el mundo sanitario, educar mejor, no solo los problemas, sino también las virtudes de la revolución tecnológica. En definitiva, creo que a España le falta pensar más en el futuro y mirar el pasado solo para aprender de los errores, no para revojarnos en nuestras divisiones, en nuestros enfrentamientos o en nuestra negra historia. Y en un día como hoy, pues déjenme que hable también de futuro. Déjenme que sobre todo les venga a hablar de futuro. Porque para dar malas noticias, ya invitarán ustedes a otros. Para hablar de lo que nos divide, ya habrá seguro con entes voluntarios. Pero yo vengo a hablar de lo que nos une, de lo grande que es este país, del capital humano que hay en España y de las grandes oportunidades que podemos coger o dejar pasar. Y en eso, a mi juicio, España lo que necesita básicamente es recuperar un proyecto del país. Necesitamos un proyecto nacional. Volver a recuperar un proyecto nacional. Hubo un proyecto nacional en la transición. Más allá de ideologías, de bandos, de racionalismos, había una ilusión, que era la democracia. Había una ilusión que era la libertad. Había una ilusión que era modernizar España. Y yo les propongo que nos unamos de nuevo para volver a ilusionarnos con nuestro país. Que nos volvamos a dar la mano, respetando, por supuesto, la ideología diferente como debe ser, pero para mirar el futuro juntos. Y ese proyecto de país, nosotros lo llamamos ciudadano. Porque Ciudadanos nació, porque ya, en honor de ver a uno de los fundadores de Ciudadanos, al menos una de ellas, o a las tres de carreras. Nacimos también para reivindicar ese proyecto de país. Reivindicarlo en un lugar complicado, como han visto después, ¿no? En Cataluña, en nuestra tierra, en mi tierra. Hay que defender cada día los valores constitucionales que se ven violados. Pero necesitamos ese proyecto de país. Ese proyecto de país pasa por mirar el futuro. Yo les propongo cuatro verbos a conjugar. Cuatro cosas que tenemos que hacer los españoles para conseguir ese proyecto. Necesitamos modernizar, modernizar la economía y la sociedad de España. Volver a modernizar este país. Necesitamos recuperar la confianza. Hay que volver a confiar. Es fundamental en política. Hay que confiar, delegar y confiar. Tercero, necesitamos unir. Unir nuevamente a los españoles. Y finalmente necesitamos ilusionar. Esos son los cuatro verbos mágicos, en mi juicio, que necesita este país. Necesitamos, en definitiva, modernizar, confiar, unir e ilusionar. Y es lo que les voy a explicar brevemente ahora. Esos cuatro verbos se traducen en cuatro pilares fundamentales de nuestro país. La economía y la sociedad. Hay que volver a modernizar, como se dice en los años 80, en los años 90. Este país abajó muchísimo. Hay que volver a confiar. Por tanto, hay que regenerar la vida pública. Si no confías en quien deseas, se rompe el libro. Si no confías en tu abogado, si no confías en tu médico, si no confías en un psicólogo, si no confías en tu pareja, si no confías en tus socios de empresa, se rompe el libro. Por tanto, España debía recuperar la confianza en las instituciones, que pueden estar cojadas si no recuperamos la confianza, en la política de los partidos, en las organizaciones sindicales necesarias, en definitiva, en aquellos que canalizan la voluntad popular en un país. Y, por supuesto, para confiar a la sociedad civil y a la libertad. Déjenme decirles, explico el primer, mira, la parte económica y suficiencia. Evidentemente, no fueron empresarial. Ustedes saben más que yo. Ya se lo digo de salida. A pesar de que a algunos nos gusta y nos ocupa la economía. Pero no vengo a darles soluciones mágicas a ustedes sobre la economía en este país. Yo soy un asalariado suyo, un político que quiere gestionar lo público lo mejor que pueda para que ustedes puedan hacer negocio, crear empleo, pagar impuestos y con sus impuestos podamos redistribuirlo y pagar la educación, la sanidad o la dependencia. Ese es el tramo. Ustedes generan empleo, ustedes contratan a gente, ustedes generan riqueza y el Estado no les mete un sablazo, sino que simplemente con algunos impuestos redistribuyen y consiguen una sociedad y una consecuencia después. Bueno, pues en la economía española, hablamos de economía, voy a empezar por lo que más es más importante, la educación. Porque a mí es imposible separar la economía de la educación. La economía del siglo XX es la economía del próximo. Quien más conoce, más fuerte es su economía. Quien más innova, más fuerte es su economía. Quien mejor capital humano tiene, mejor es su economía. Así que el gran objetivo y la gran obsesión de España debe ser cuidar, mejorar y potenciar nuestro capital humano. Tenemos grandes profesionales, hay grandes empresas, hay pequeñas empresas que quieren interceder, solo tenemos que dejar jugar, dejar jugar el partido a esas empresas y a esos profesionales para que creen riqueza y agarra en este país. Por eso la educación es fundamental. A mí me parece que el primer asunto que si ciudadanos gobiernan y me toca algún día agobornar este país, yo les prometo que mi gran obsesión va a ser la educación. Hasta que no consigamos un pacto educativo no pararemos. Hasta que no consigamos dejar de reformar las leyes cada cuatro años no pararemos. Hasta que no consigamos abandonar el último puesto, por el primero en este caso, de abandonos con la alternatura en Europa no pararemos. Porque nuestro capital humano es nuestra clave. España tiene otras cosas buenas, pero desde luego el capital humano, la competitividad de nuestro capital humano, lo bien que se está en este país y mucha gente tiene que ir a trabajar, es un sin duda un refuerzo. Por lo tanto, es un pacto educativo nacional que modernice nuestra educación. Nuestra educación ya no puede ser memorística, tiene que aprender, se tiene que aprender, se tiene que debatir, se tiene que, en definitiva, asumir los conocimientos de una manera distinta. La tecnología, sin duda, nos va a ayudar a la mejor educación. Pero, como os decía antes, es una educación también que nos ayude a unir a los españoles. No adivinidos. Es una educación donde se fomente la solidaridad, la unión y los valores constitucionales. Y no se desinuyan, como hemos visto en algunos libros de texto o en algunos modelos educativos en nuestro país, en Cataluña, o también en su día de traigo. Por lo tanto, es un modelo educativo diverso, sí, pero unido, un modelo educativo en un pacto nacional que no lo cambie el gobierno cada cuatro años, solo que dure una generación. Y un modelo educativo vinculado al mundo laboral. Lo siento para los que criminalizan a las empresas y para los que criminalizan el empleo. Pero, ¿me puede decir usted qué sentido tiene pasarse 20 años de tu vida estudiando, si no es para encontrar un empleo que prosperar? ¿Por qué no quieren a uno vinculado a la universidad, a la empresa? Seguramente sería mejor que vinculado a los partidos públicos. Vinculado a la empresa y a la empresa. Nosotros proponemos sumar el mundo de la educación al mundo laboral y al mundo de la economía. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro del empleo. No podemos frustrar a nuestros estudiantes que trabajan, se esfuerzan, sacan una carrera, un máster, un doctorado y luego resulta que son carne de pala. O tienen que trabajar por cuatro duros en empleos precarios. O tienen que irse fuera de este país porque aquí no encuentran un plérico. Por lo tanto, el principal objetivo es que la educación se convierta en nuestro mayor valor económico. Social, por supuesto, porque es un ascensor social, desde cuando hay oportunidades, pero también es un valor económico la educación. No es solo un valor social. El segundo punto, la segunda gran reforma es el marco laboral. España encabeza, junto a Grecia, el paro de Europa. Yo no siento mucho como Grecia, pero no quiero estar en el último. España encabeza la precariedad laboral. Nueve de cada diez contratos en los últimos tres años, en los últimos contratos de usabilidad, contratos temporales. Eso no da estabilidad al mercado laboral. Eso no permite hacer carrera dentro de las empresas. Y, por tanto, estamos expulsando prácticamente por el modelo a muchas personas del mundo laboral. Por tanto, no nos podemos conformar con un 19% de paro. Por cierto, alarma. Último mes de agosto. El agosto es un poco más largo de los últimos dos años. Alarma. Ojo. De la comodidad, de la crisis de los demás, no es suficiente. El turismo ha caído, porque los demás también se han recuperado. Hay que hacer las cosas mejor. Hay que propiciar crear empleo también ahí. Pero también tenemos que preocuparnos de por qué seguimos con un 17% de paro. Un país que crece al 3% en fin, no puede tener un 17%. Somos los únicos que mantienen esa maldita ecuación. La mayoría de países que crecen a ese ritmo tienen tasas de paro en la mitad o menos. Por eso, hacer la concesión, crear empleo de calidad, flexibilizar también para la contratación. Agarrar una sesión de los debates entre sindicatos y patronales de este país ha sido siempre el despido. Y yo quiero poner el foco en otro sitio. El contrato. El contrato. Dejemos de pensar en el despido, que es la crisis. Pensemos en el contrato. ¿Cómo facilitar los contratos? ¿Cómo ayudar a contratar a gente? ¿Cómo facilitar la carrera profesional dentro de la empresa y formarse y quedarse? No debería estar preocupado alguien que ha tenido una empresa de cuándo se le acaba el contrato. Debería estar preocupado de cómo trabajar mejor. Para que nunca se le acabe el contrato. Y si se quiere marchar, que tenga los derechos y se puede ir a otra empresa o acceso autónomo, montar la empresa. Ese es el modelo laboral que nosotros defendemos con ese contrato único, que es algo que no nos lleva al Congreso. Nos lo han tumbado tanto a nuestra izquierda como a nuestra derecha. Por motivos un poco distintos, pero vamos a intentar mantener el bloqueo de un sistema laboral obsoleto. Dejeme tener que decir que el sistema laboral español está obsoleto. Así que hay que modernizar la contratación, el mundo laboral y la tercera pata del eslabón. O la tercera eslabón de esa cadena. La innovación. Cuando algunos hablan de innovación, no sé, piensan que se ha hablado de algo de películas del futuro. La innovación es mejorar nuestros productos agrícolas. La innovación es que el campo español exporte mejor. La innovación es la salud y garantizar la sanidad con tecnología. Y la definitiva de la tecnología nos va a ayudar a educar, a curar, a crear mejores servicios y productos. Y ahí hay que poner tiempo, dinero y proyectos. España es el país que más ha recortado durante la crisis que ni más de más. Eso es un error. Es un error recortar en innovación. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Otros países han tenido la capacidad inversora. Las empresas privadas han hecho un esfuerzo sobre todas las grandes que pueden, pero la pequeña y mediana empresa tiene dificultades para innovar en España. De hecho, por eso mueren muchas veces falta de financiación y falta de innovación. Hay que ayudar desde el sector público, con colaboración público-privada, y ayudar a que las empresas pequeñas y medianas innoven. Crear polos de empresas y de atracción y de innovación. A una red o a la referencia que componemos a nivel nacional, donde se especialicen en diferentes sectores, compartan innovación, que no pueden seguramente crear esos propios departamentos, y de ahí se hagan fuertes con buenas ideas y con buen capital. Por lo tanto, la educación, el empleo y la innovación son los tres eslabones de la cadena de valor, de la cadena que hay que meterle a este país. Si dejamos en manos de algunos bloquear pactos educativos, bloquear reformas laborales, bloquear o recortar innovación, este país seguirá discutiendo de los debates del siglo XX, seguirá discutiendo de la edad civil, en vez de discutir de la educación de nuestro siglo. Por lo tanto, ciudadanos tienen un objetivo, que es debates del siglo XXI con soluciones del siglo XXI. Hoy tenemos algunos, si quieres, volver a la edad civilmente, con problemas del siglo XXI para vivir en los problemas, y nosotros queremos vivir, sobre todo, y proponer soluciones. Todo esto que les digo es para pagar el estado de bienestar, claro, pero en ese orden. Vivo en ese orden porque, en general, todos, tenemos que ser una sociedad solidaria, que nadie se quede en la cuñeta, que haya una clase media fuerte, pero para eso es un gran riqueza. Gastársela, 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 lo complicado es crear. Así que yo os propongo que creemos riqueza y que con esa riqueza podamos pagar la mesa irán, podamos pagar una educación, podamos pagar la ley de dependencia, podamos tener pensiones sostenibles. Pero en ese orden, salir a la calle, como salía Pedro Sánchez, para pedir dos euros más en la pensión. Pues bueno, es una manera. Yo creo que es mucho mejor presentar una ley de conciliación familiar para que haya más natalidad, para que haya guarderías, y en definitiva, para que podamos tener unas pensiones dignas en el futuro. Con 1,3, como decías, de natalidad, no vamos a ningún sitio. Así que habrá que asumir que, por un lado, hay que conciliar, que hay que ayudar a las familias, que hay que dar más calidad a la clase media para que pueda existir la natalidad, y que tenemos que conciliar la vida laboral y la familia con la vida laboral. Porque la felicidad y la productividad no están en la vida. De hecho, yo creo que ser feliz es más productivo. Y ser feliz en buena medida depende del tiempo que tengas y del tiempo que compartas con tus familias y eso. Así que nosotros vamos a proponer también un cambio en esa filosofía. Primero, generemos riqueza, luego, somos capaces de distribuirla. Yo en el Congreso veo muchas propuestas de gastar y gastar y gastar, pero el problema de gastar ya sabemos cuál es. En subir los impuestos, ahogas a la clase media, reduces la actividad económica, acabas con una crisis y acabas haciendo recortes. Es decir, justo lo contrario de lo que algunos dicen. Con el incremento de gasto acabas en un ciclo vicioso donde acabas recortando servicios sociales y con más pobreza y con más desigualdad. La mayor igualdad social es tener una clase media con igualdad de rent, impuestos moderados, actividad económica y oportunidades para todos. Eso es lo que genera igualdad de oportunidades en un país. Está comprobado, cada vez que llegan los de la máquina de gasto y se gastan más de lo que tenemos, acabamos quitos. Tenemos que volver a remontar como los salmones en el río. Por tanto, yo propongo, ahora en este momento que España estaba saliendo de la crisis, en este momento no es el momento de subir impuestos. No es el momento de machacar más a la clase media. No es el momento, por mucho que diga la ministra de Hacienda, que no sumen los impuestos, de subirle al que llena el tanque de gasolina, pues meternos a la reforma de Hacienda. No es el momento porque estamos en ese punto de no retorno de un avión en el que si le mueves o le descolocas, pues puede tener un accidente. España en este momento no necesita más presión fiscal. España necesita actividad económica. Los que creemos que con actividad económica recaudas más, vayan a nuestra prensa, es un hecho. Pues le pedimos al gobierno y a este tripartito de nacionalistas, populistas y socialistas que no suban los impuestos. Que Ciudadanos hagan emoción en los impuestos del 17 y del 18 para bajar el IRPF aquí en el año final de mes. O para suprimir el impuesto a sucesiones injusto en algunas comunidades autónomas y ahora lo tenemos que hacer en todo el año. De verdad, el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, con una redistribución de un dinero concreto para pagar las pensiones, la educación, la asignatura de la prevención, es un modelo sostenible. Lo que es sostenible es ponerlo todo a cargo del Estado y disparar el gasto y no reducir las duplicidades. Por lo tanto, nuestro modelo económico es un modelo liberal, un modelo que apuesta por la creación de empleo, por la creación de riqueza y con eso poder ayudar a la gente que no llegue a final de mes o poder sostener el Estado de bienestar. Por lo tanto, ya lo deducirán a usted, no vamos a apoyar los presupuestos con subidas de impuestos. No lo vamos a hacer porque nos ha costado mucho empezar a bajar los presupuestos a partir del cajón y para ahora vamos a cometer el mismo error en el momento delicado de la economía. El segundo mirar a pensarla, confiar, confianza. ¿Cómo se confía?